Chicos y chicas, bienvenidos al canal. El día de hoy hablaremos del narrador de cuentos. ¡Empezamos! El narrador de cuentos, o el cuentacuentos en España, es una serie de televisión británica creada y producida por Jim Henson en 1987. La serie relata míticos cuentos europeos a través de la combinación de actuación de actores reales y marionetas. La temática de dichos cuentos es muy variada, pero trata los temas universales propios del folclor y de la tradición de los cuentos de hadas. Los episodios son contados por un viejo narrador representado por John Hart, sentado junto a una chimenea en un antiguo castillo renacentista, y siempre acompañado por su perro parlante, cuya peculiar voz era aportada por Brian Henson. Cabe destacar como detalle curioso el significado y simbolismo que el número 3 tiene en cada capítulo. Esta gran serie está dividido en dos partes, el cuentacuentos y el cuentacuentos mitos griegos. Ahora hablaremos de la primera temporada del cuentacuentos. ¿Recuerdan el capítulo El soldado y la muerte? Bien, vamos a hablar acerca de ello. Basado en un cuento ruso, un soldado regresa después de 20 años de guerra, con nada más que tres galletas en su bolsa y un chelín que ya se lo había gastado. En el camino se encuentra con un mendigo que tocaba una hermosa tonada con su violín, y el soldado exclama, ¡qué bonita melodía! El mendigo le dice, ¿vale un chelín? Siendo el soldado muy generoso, le ofrece una de sus galletas. El mendigo acepta y en agradecimiento le da una extraordinaria habilidad para silbar como su violín. Siguiendo su camino, el soldado encuentra un segundo mendigo, quien no le pide comida sino algo de compañía ya que se sentía solo. El soldado acepta y juntos se divierten haciendo música. El mendigo con un tambor y el soldado con unos extraordinarios silbidos. Después de buen rato, el soldado le regala al mendigo su segunda galleta. Continuando su camino, encuentra un último mendigo que le propone jugar una mano de póker con sus naipes. El soldado acepta y por un rato se divierte hasta que luego de algunas manos, se da cuenta de que el mendigo no pierde ninguna. Finalmente el soldado se rinde ya que le es imposible ganar una mano y comienzan a hablar y hacer bromas. El mendigo le dice que tiene hambre y el soldado ofrece compartir la mitad de la última galleta que le queda. Pero antes de darle solo una mitad, siente un remordimiento y termina por darle las dos mitades. El mendigo se da cuenta de que el soldado tiene un buen corazón y le regala su baraja de naipes con la cual, según él, nunca perdería una sola mano. Le regala también un viejo saco y le explica que cualquier cosa que desee tener, solo basta con decir el nombre de la cosa en voz alta y luego la orden, El soldado no cree mucho en lo que dice el mendigo, pero acepta ambos regalos y continúa su viaje a casa. Pronto se encuentra en una laguna con hermosos gansos y cisnes donde decide descansar. Curioso por aquel extraño regalo, ordena, El dueño ganso entra al saco y rápidamente el animal entra en el saco, donde pudo meter dos gansos más. Continúa su viaje y llega a un pueblo gobernado por un rey, buscando un lugar donde comer y poder dormir, en una taberna donde ordena que le hagan un ganso. El dueño acepta su ofrecimiento y le da además un cuarto donde pueda pasar la noche. Pronto tendría que burlar demonios, salvar un reino y tratar de burlar a la misma muerte. Ahora hablemos acerca de la historia Juan sin miedo. De un antiguo cuento alemán, sin miedo era un muchacho valiente pero sin juicio, hijo de un sastre. Siempre contrastando con su ejemplar hermano, era ineficiente en todas las tareas que le encargaban. La única ilusión de sin miedo era tocar el violín y sobre todo su amada Lidia, pero era desaprobado por el padre de esta. Un día el sastre lo mandó a recorrer el mundo para saber qué es el miedo. Se encuentra entonces con un viejo pícaro, quien al tratar de robarle sus pocos chelines, queda admirado por su valentía y se hace su amigo y compañero de viaje, y promete asustarlo. Van pues a un famoso estanque en cuyas aguas al anochecer anidaba a un sanguinario monstruo con sus bellísimas hijas, quienes atraían a hombres y mujeres al lago para ser degollados. Sin miedo cautiva al monstruo tocando una melodía irlandesa en su violín, tanto que el monstruo se mudó a Irlanda. La gente del pueblo lo elogia y lo llena de regalos, pero sin miedo aún no se ha asustado, por eso su amigo lo lleva a un castillo habitado por un demonio. Al entrar sin miedo solo encuentra al demonio que vivida partido por la mitad, y le invita a jugar una especie de boliche con huesos y como bola un cráneo, donde el joven vence. Como venganza el demonio toma la apariencia de su amigo, pero al final sin miedo lo destruye, aún no conoce el miedo. Al retornar a casa encuentra a Lidia desvanecida desde su partida, pero despierta al ver a su amado. Sin miedo está feliz por su destino y por haber conocido el miedo. El niño afortunado Basado en un cuento ruso, comienza con la profecía anunciada, que el séptimo hijo varón de un séptimo hijo destronaría al rey, por lo que este rey y su canciller buscaron a la familia del niño y prometieron cuidar de él en la corte. Al aceptar la familia por las buenas, el rey arrojó al niño a un barranco, pero el niño no sufrió ningún daño y fue criado por un panadero. Cuando se convirtió en hombre, el rey llegó al lugar y al descubrir que no murió, hizo llevar al joven a la corte, dándole una carta sellada por él. Sin saber que el joven estaba allí, estaba la orden de matar al portador. En su camino hacia la corte, cae dentro de un escondite de ladrones, donde conoce a uno que después de dormirlo pone engaños. Lee la carta y compadeciéndose de él, cambia el contenido, por la orden de que al portador se le ofrezca la mano de la princesa. Al despertar, el joven afortunado se encontraba en las puertas del castillo donde entregó la carta y se cumplió la orden del rey. El rey al llegar a la corte se sorprendió por lo ocurrido y condicionó su aprobación, siempre y cuando el joven consiguiera la pluma dorada del grifo, un tipo de monstruo que asolaba el reino. En su búsqueda del grifo, llega a un lago donde se encontraba una isla refugio y escondite del grifo. Para llegar a ella, había un barquero con una maldición de llevar por siempre de orilla a orilla a todo viajero que llegase. Afortunado con la ayuda del mismo ladrón que modificó la carta que se hallaba prisionero del grifo, gracias a su habilidad de cocinar, al regresar a la corte con la pluma, además de joyas que había tomado de la isla, el rey sorprendido le dio su bendición. Sin embargo, su ambición motivó al rey a ir donde el grifo y al intentar cruzar el lago, apresura al barquero quien le ofrece el remo para que remara él, pasándole así la maldición y el rey se quedó remando por siempre. Cuando me faltó un cuento Adaptación de la fábula La sopa de piedra El cuentacuentos habla de un tiempo difícil cuando se vio forzado a recorrer el territorio como mendigo, Habiendo llegado a la cocina de un castillo, coge una piedra y se burla del cocinero pidiéndole agua para hacer una sopa con la piedra y luego añadiendo al caldero otros ingredientes para mejorar su sabor. Sus esfuerzos le son recompensados con una audiencia con el rey quien le promete darle una corona de oro por cada historia que le cuente, una por cada día del año, pero el último día el cuentacuentos se debilita y no puede pensar en más historias. Hans, mi pequeño erizo Adaptado de un cuento alemán, la esposa de un granjero estaba ansiosa por tener un hijo, tanto que no le importaba qué apariencia tuviera con tal de haber cumplido su deseo. La imprevisible fortuna le hizo alumbrar un híbrido entre humano y erizo, cubierto de suaves púas, bípedo y con hocico. Le llamaron Hans y su madre le amaba tiernamente, pero no así su padre que lo despreciaba ostentensiblemente y se avergonzaba de él ante todos por lo que Hans huyó de su casa con varios animales de corral que su padre le dio y montando en su descomunal y ridículo gallo. Encontró un oscuro bosque donde levantó su hogar y vivió desde entonces con los animales salvajes. Un día el rey de esas tierras se extravió en el bosque, siguiendo una hermosa melodía dulce e inquietante a la vez que comenzaba con un hola y terminaba con un adiós. Y llegó a un hermoso palacio propiedad de Hans, el cual le invitó al rey a suculentos manjares y a continuación interpretó para él aquella melodía con su gaita. El rey se quedó dormido, despertó a las afueras de su reino y agradeciendo a Hans por haberlo salvado le hizo una apresurada propuesta. Transcurridos a partir de ahora un año y un día te entregaré el primer ser vivo que me reciba a mi llegada a palacio. En la creencia de que recibiría a su perro como ocurriría siempre, pero ocurrió que en lugar del perro salió su hija a abrazarlo. Después de un año y un día Hans llegó al palacio y al conocer su premio reclamó la mano de la princesa en matrimonio prometiéndole su amor. La princesa aceptó entristecida por su suerte, pero convencida de que sería muy feo romper una promesa dada su condición de hija del rey. Así pues, se celebraría en el castillo la boda más amarga de la historia del reino, tras lo cual Hans el erizo se llevaría a la princesa a vivir a su lado. No obstante, Hans ocultaba un secreto que ella pronto iba a descubrir, pues ni más ni menos, lo que ocurría era que a medianoche el erizo dejaba sus púas y se convertía en un guapo doncel. Sin pérdida de tiempo, la princesa descubrió el secreto a su madre, lo cual la reina responde proponiéndole quemar las púas en la chimenea para así liberar a Hans del hechizo. Sin embargo, esto empeora dicho hechizo y Hans deja a la princesa apresuradamente montando en su gallo. Arrepentida la princesa, encargó que le hicieran tres pares de zapatos de hierro y siempre calzada con ellos, salió en búsqueda de su esposo por todo el mundo. Por fin lo encuentra en una pequeña choza en un bosque. Se reconocen. Él no se extraña al ver el enganecido cabello de la princesa Larro, tiempo apesombrado por su acción. Y oh prodigio. Al saber la verdad de labios de ella, Hans sufre un asombroso cambio hasta recuperar definitivamente su forma humana. Los tres cuervos De un antiguo cuento popular alemán, después de la muerte de la reina, una malvada bruja se casa con el rey y convierte a sus tres hijos en cuervos para deshacerse de ellos. La princesa, hermana de los príncipes convertidos en cuervo, escapa. Ella debe guardar silencio por tres años, tres meses, tres semanas y tres días para romper el hechizo de la bruja. Tiempo después conoce a un apuesto príncipe con quien se casa, pero las cosas no resultarán como ella esperaba, pues la bruja nuevamente aparecería, pero esta vez como madrastra de su príncipe. También tenemos la historia de Cenicienta, el gigante sin corazón, la verdadera novia. Ahora hablemos de la segunda parte de esta serie que son los mitos griegos. Teseo y el Minotauro Atenas debía enviar al rey Minos de Creta siete doncellas y siete jóvenes que serían devorados por el monstruo Minotauro. En el tercer envío, Teseo se presentó voluntariamente ante su padre para que le permitiera ser parte de la ofrenda y poder enfrentar al monstruo una vez en Creta. Cuando pasó esto, se servirá del amor de la joven Ariadna que no durará en traicionar a los suyos por el amor al héroe. Perseo y la Gorgona Perseo promete al tirano de Sérifus traerle la cabeza de Medusa, una de las tres gorgonas que podía convertir en piedra a los hombres solo con su mirada. Con ayuda de los dioses, su familia, pues es hijo de Zeus y la mortal Danae, conseguirá este trofeo. También se servirá de él para lograr el amor de Andrómeda. Orfeo y Eurídice Orfeo era un joven que con su lira y su música era capaz de conmover a las rocas y a las fieras. Estaba casado con Eurídice, pero ella muere por la picadura de una serpiente. Orfeo no duda en bajar al más allá en su búsqueda y disputársela con su lira a los mismos dioses de los infiernos, Hades y Perséfone. Conmovidos, le permiten llevársela de vuelta con una condición. Dédalo e Ícaro Ícaro y Dédalo, después de construir el laberinto para el minotauro, son encerrados en él por minos. Para escapar, construyen unas alas con plumas y cera y salen volando. Pero el niño Ícaro se acerca demasiado al sol y la cera de las alas se derripe, provocando la caída y muerte del joven. Recuerden que todos los episodios se encuentran disponibles en Amazon Prime. Bien chicos y chicas, espero que les haya gustado el video de hoy. Hasta un próximo video, los leo en comentarios. Chao.